Quiero ganar récord colgado en mi pared Que mi familia tenga diario pa' comer Que tú me beses y me hagas el amor, bebé Lo quiero todo porque me he jodido bien Un par solo me dijo que está bueno comer mierda Me acuerdo cuando no alcanzaba ni pa' la merienda Queriendo que lo que yo no tuve mi sobrino lo tenga Ahora hay que mantener lo que se obtenga A onero, a onero, a onero A onero, a onero, a onero Lo quiero todo, lo quiero todo A onero, a onero, a onero A onero, a onero, a onero A onero, a onero, a onero Multiplicando lo que vivo, lo anduve soñando Paso grande estoy dando, solo poco a poco avanzando Si vas a quererme que sea diaberita No hablo de las heridas, recién cura Hasta regálame besos, abrazos y sonrisitas Dime si me das un chance de hacer tu vida bonita Escribo canciones, a veces son de amor A veces me hablo a mí misma y reflexiono Abonero, abonero, abonero Abonero, 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 abonero Abonero, 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 abonero La quiero todo, abonero, abonero Abonero Abonero, 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 abonero La quiero todo, la quiero todo Todos los ritmos arrasando Los muñeques los está educando Y aunque me entiecen de un en cuándo No me importa, el gocillo llenando Más rica en mí provocando Más trafico de mí despachando Multiplicando, lo que p pas lo ando pa' sognando ¡Gracias por ver el video! On it all On it all On it all On it all Yeah Sajariz Sunny Squider shit N N N N N Gracias por ver el video.